Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Los Diablos hicieron fútbol ante el conjunto de escorpiones de la segunda división, con accionar y resultado positivo. Los Diablos Rojos sostuvieron este martes una muy buena práctica en las instalaciones de Metepec, que consistió en un enfrentamiento contra el conjunto de escorpiones de la segunda división. El encuentro se llevó a cabo con dos tiempos de 45 minutos, y todos los jugadores que vieron acción ante Necaxa en el duelo de la Copa Sky del lunes pasado, tuvieron participación al menos 45 minutos. El desempeño de ambos cuadros fue positivo, como el resultado, y es que los Diablos se impusieron por marcador de 5 a 0 con par de goles de Carlos González, el primero al minuto 9 de derecha, el segundo al 43 en un gran remate con la cabeza a centro de Fernando Navarro. Uno más de Juan Gamboa de derecha al 17, y nuevamente apareció la figura de Sebastián Saucedo en el marcador al 61 de tiempo corrido, con un tiro a la izquierda del portero. Cerró la cuenta Camilo Zambetzo a través de la vía penal, tras una falta a Maximiliano Araujo a dos minutos del final. Este miércoles los Diablos están citados para trabajar a las 10 horas en las instalaciones de Metepec. Por otro lado, Sebastián Saucedo busca seguir mostrándose con Toluca FC y que el equipo tenga buen torneo en el clausura 2023. Sebastián Saucedo se dijo motivado por el buen momento que vive y que ha podido reflejar en la pretemporada con los Diablos, pero aseguró que el objetivo es seguir aportando y que el clausura 2023 sea un gran torneo para el equipo. Hemos afrontado la Copa Sky en serio, queremos hacer las cosas bien, queremos seguir creciendo. El torneo pasado dimos un paso importante al llegar a la final, lastimosamente no se consiguió lo que queríamos todos, pero creo que todos estamos en la misma página, determinados a hacer mejor las cosas para quedar campeones. Es lo que todos queremos y estamos unidos para buscar ese objetivo, señaló. Y sobre su desempeño individual, añadió, Ahora he llegado en otro momento a mostrar mi potencial y el jugador que puedo llegar a ser. Saucedo tiene total identificación con los Diablos y de ahí la entrega y ganas de trascender con el equipo. Estoy muy contento de estar en esta institución, desde el día uno me sentí como en casa, me arroparon muy bien y realmente como jugador. Siempre quiero lo mejor para mí y para mi familia y sobre todo para el equipo, para poder lograr el objetivo de quedar campeones. Motivado por el golazo que marcó Ante Necaxa, espera que este marque el inicio de una buena etapa para él y para el equipo. Mi gol anterior fue en la Conca Champions hace mucho tiempo y ahora pude reencontrarme con el gol. Estoy muy contento, ilusionado de poder aportar algo. Eso no quita del trabajo, ayer fue algo lindo, pero lo más importante es seguir creciendo y lo grupal, entonces hay que seguir. Y es que el jugador escarlata confía en que se vienen buenas cosas para el equipo y que las oportunidades se darán. Se viene un torneo de liga muy interesante, tenemos muchas cosas en preparación, este grupo está para grandes cosas, entonces hay que seguir trabajando. Oportunidades va a haber para todos. Lo único bueno es que es una competencia sana, todos queremos lo mejor para todos. El grupo está bien y hemos llegado a ser una familia que es lo más importante, concluyó.